Hoy podemos hablar de nuestros derechos, los que son ley y los que aún quedan por conquistar. Porque hubo mujeres que nos allanaron en el camino. Las mujeres siempre fueron bien recibidas en los sets de filmación, para actuar o trabajar como maquilladoras o vestuaristas. Pero con la dirección no pasó lo mismo. Sin embargo, cuando el cine recién nacía, las argentinas María de Celestini y Emilia Saleni no solo filmaban sus propias películas, sino que además Saleni fundó la primera Academia Cinematográfica Argentina en 1917. Muchos años después, surgía un ícono de la dirección femenina en nuestro país. María Luisa Bemberg. Momentos. Camila. Señora de nadie. Miss Mary. Yo la peor de todas. Y de eso no se habla. María Luisa Bemberg se destacó por narrar historias sobre mujeres que se atrevieron a romper con los límites impuestos por el matrimonio, la familia, el Estado y la Iglesia. Por medio de sus personajes y una mirada crítica, María Luisa hizo del cine una herramienta para denunciar las injusticias vividas por las mujeres. Es hora de que las mujeres nos atrevamos a atrevernos. María Luisa Bemberg. Mujeres, muchas veces olvidadas, que allanaron el camino para nuestras realizadoras de hoy. María Luisa Bemberg. María Luisa Bemberg.